La Asociación de Empleados Públicos de Corrientes nos acompañarán por algunos programas. Les mostramos su edificio y las prestaciones. El hoy de la Asociación de Empleados Públicos es trabajo, trabajo y trabajo. Beneficio para todos sus afiliados, su grupo familiar, porque lo que tenemos siempre bien remarcado es la familia. Y estamos cumpliendo muchísimos, muchísimos sueños de la familia del empleado público. Hoy estaríamos, por este año, una meta que hicimos hace añales, el de tener un polideportivo de los empleados públicos, donde las vacaciones, lo que nos quedamos aquí en Corrientes, podamos pasarlo. Y también, en este mismo momento, podemos darle la noticia a toda la gente de Paso Los Libres. Se ha aprobado la compra para hacer el polideportivo en la localidad de Paso Los Libres. Hoy estamos más que contentos con la gran cantidad de gente que se hace atender gratuitamente en el Policonsultorio San Camilo. Farmacia, proboría, deporte, la Olimpiada Deportiva que comenzará en el mes de mayo, con la participación siempre de más de 3.000 personas, socios o no socios. Creemos que estamos cumpliendo con el empleado público y, por ende, de toda la ciudadanía de Corrientes. ¿Cómo se ha logrado este edificio? Beneficios. Este edificio donde estamos haciendo la noticia, ¿cómo se ha logrado? ¿Cómo se llega a esto? Con trabajo, honestidad. Eso es lo único. Trabajo de honestidad, siempre pensando en el bien común, que es que lo que uno hace, lo hace con amor. Y pensando en la familia, eso es lo que a mí me ha apuntado. Porque es la familia la que apuntará a todo hombre o a toda mujer que esté en un alto grado de diligencia, con la responsabilidad que debemos agarrar, que debemos hacerlo y tratar de reflejarlo al futuro que viene. ¿Estos policonsultorios, esta farmacia, es exclusiva para afiliados, para empleados públicos? No, esto es un logro del empleado público. Pero atiende totalmente, puedo decir sin mentir, a miles de personas que vienen a la farmacia, al policonsultorio, a todo lo que nosotros tenemos y damos, vienen aquí. Y la gran diferencia, digamos, voy a hablar de la farmacia, es que en un medicamento que en nuestra farmacia sale 700 pesos, acá sale 70 pesos. Porque de aquí fuimos los pioneros en hablar en remedio genérico. Y seguimos con eso, y son remedio genérico, pero de primera marca, de primer nivel, y están recetados por los médicos, por los mejores médicos. Así que estamos cumpliendo un rol en la sociedad de contención social muchísimo, muchísimo, muchísimo grande. Quien desee asociarse, afiliarse, ¿cómo hace? ¿Cómo demos la dirección de este sindicato? Bueno, la Asociación de Empleo Público se encuentra en este momento en la calle Curuzucu, ATIA 1458. Si bien vamos a las reparticiones, nuestro consejo es que no se afilen en las reparticiones. Primero vengan a conocer su casa. Si salen de acá con el visto bueno, recién afílese. Eso es nuestro mensaje que le vamos en toda la localidad o donde vamos. Que primero conozcan, que le conozcan a los dirigentes, que sepan cuál es el grado de responsabilidad también cuando se afilien. Porque el día de mañana ellos deben tomar el mando de esto y deben saber que hay muchísima gente detrás de esta entidad.